Vamos a hablar un poco de los resultados financieros de Nintendo Hay muchas lecturas que se han hecho sobre, repito, un poco las lecturas que se han hecho sobre ellas me han parecido un poco, un poco bastante, bastante raras, ¿vale? En cuanto a financieramente como está yendo Nintendo, Nintendo está yendo muy bien, pero bastante, bastante bien Es verdad que ha perdido en global, ha perdido un 5,5, pero si os dais cuenta, pues prácticamente todos los, lo hemos estado viendo en directo, ¿no? Todos los mercados actualmente están perdiendo pasta y Nintendo no iba a ser distinto Además sabemos todos que estamos en el ocaso, o sea, en el ocaso de la Nintendo Switch y no pasa absolutamente nada O sea, tengo que decir, Nintendo está dejando de ganar tanto dinero como antes, pero eso no significa absolutamente nada, o sea Luego además, pues aquí está el forecast del año que viene Esto es una cosa que la gran mayoría de gente no ha tenido en cuenta a la hora de valorar ciertas cosas Por ejemplo, Nintendo prevé que para el año que viene va a perder bastante, bastante pasta Va a dejar de ganar bastante, bastante pasta Prácticamente un 10% de lo que ha hecho la verdad Y se va a ir, y se va a ir por el garete ¿Y esto qué quiere decir? Y a mí esto me parece una lectura muy importante ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que la Switch 2 en marzo del año que viene no va a estar presentada Si no, ¿por qué pones que vas a vender muchísimo menos? ¿Por qué pones que vas a perder tanta pasta? Es verdad que son años fiscales y es hasta marzo del año que viene Si la Switch 2 saliera, por ejemplo, en febrero, la ventana es tan pequeña que no tendría efecto en el año entero Pero evidentemente, aquí hay que leerlo de esa manera Es que coño, que coño va a hacer Nintendo Ahí está, Nico ¿Y por qué, o sea, por qué lo va a sacar en abril? Lo va a sacar en abril porque esto es como Capcom Capcom, si os dais cuenta, siempre hace sus salidas de videojuegos Antes o después, dependiendo de lo que quiera hacer Antes o después de la yo fiscal ¿Para qué? Para poder colocar y acomodar los resultados financieros como ellos quieren Capcom es un experto en esto, por ejemplo Nintendo hace lo mismo No es lo mismo decir Presentamos nueva consola y estamos perdiendo mucha pasta A presentamos la consola después de un año financiero Pues no vamos a decir pocho porque evidentemente Nintendo no va a dejar de ganar dinero O sea, esto, tío, de verdad O sea, esto son putas barbaridades de pasta, ¿vale? O sea, putas barbaridades de pasta Lo que pasa es que, claro, evidentemente, si lo vas comparando Van perdiendo dinero, van perdiendo fuerza en el mercado Pero es normal también, lo hemos estado hablando, ¿no? Nintendo no va a presentar la teórica Super Switch o Switch 2 No la va a presentar en febrero o marzo Creo yo que lo más plausible sería que fuera en abril Abril, mayo Y como veis, hay un retroceso en las ventas de la Nintendo Switch Pero que, o sea, si lo miras, 2023 está prácticamente como en 2020 Con sus más y con sus menos Pero fuera de coña la consola está vendiendo muy bien todavía Va a llegar a los 140 millones de unidades que predecían los locos No O sea, no Y para sorpresa de nadie No va a llegar a 140 o 150 millones de unidades No va a superar a la PlayStation 2 ¿Va a quedar como una de las consolas más vendidas de la historia? Sí ¿Va a quedar como una de las consolas más impactantes de la historia? Sí Pero no va a llegar al nivel de PlayStation 2 Esto es algo que se lleva diciendo trillones de años Que es prácticamente imposible que lleguen a la PlayStation 2 Porque la PlayStation 2 fue única Tanto en el momento en el que salió Como con las tecnologías que implementaban Como es que todo La Switch ha vendido muy bien Pero la Switch tenía una fecha de caducidad más corta De la que la PlayStation 2 Y seguramente cuando salga la Switch 2 Nintendo tiene del cable del soporte de vida de la Switch Porque tiene todo el sentido del mundo Más si la consola va a llevar retrocompatibilidad Que seguramente lo vea Seguramente lo tenga Entonces para sorpresa de absolutamente nadie Obviamente La Nintendo Switch teniendo en cuenta el retroceso que tiene No va a superar a la PlayStation 2 Espérate Que no saquen una Switch Con un tamaño de miniconsola Sin modo portátil La 99 en su último tramo de vida Y la gente se vuelva loca ¿Para qué van a hacer eso? Para canibalizar los precios Para canibalizar las ventas de la Switch 2 No tiene sentido eso No tiene sentido eso ¿Para qué vas a sacar una consola Que compita con tu propia consola? Cuando tu consola ya ofrece Ya ofrece esa retrocompatibilidad No tiene sentido O sea, yo si fuera Nintendo lo haría No digo que no tenga sentido O sea, no digo que tu idea sea loca O estúpida O cualquier cosa de esas No voy por ahí Digo que Digo que financieramente no tiene sentido Que esto ha existido toda la vida O sea, salió la New 3DS Cuando se estaba muriendo La PSP Go Cuando la PSP estaba muerta O sea, te voy a decir No es, no es O sea, por ejemplo La Wii esa Que no era capaz de leer juegos de Gamecube Salió al final del tiempo de vida Cuando ya estaba muerta la consola O sea, no es una locura Lo que estás diciendo Pero No Mira, justo lo estabas poniendo ¿No? Pero no tiene sentido Si tu vas a sacar una consola Con retrocompatibilidad Tal y como está ahora mismo el mercado Lo mejor que puedes hacer O lo mejor O lo que yo entiendo Que se podría hacer Es cortas Tiras del cable Evidentemente Liquidas Por eso un precio muy competitivo Lo que te quede de estocaje Te lo limpias A tomar por culo Y yo quiero comentar Lo último que salen de aquí Es que Por primera vez En la historia de Nintendo Una de sus consolas Logra vender Más de mil Millones De unidades Esto es un hito histórico Porque Nintendo nunca ha sido capaz Creo que la única consola capaz De vender más unidades de software Que esto Ha sido la Playstation ¿Cuánto? ¿Cuánto? O sea, tengo que decir ¿Cuánto tiene que ¿Cuánto tenemos que esperar Para encontrar una sucesora A la Playstation 2? Que sea capaz de superar las ventas Sinceramente No veo ahora mismo Un ecosistema Que sea capaz de derrotar A la Playstation 2 En cualquier cosa O sea No veo O sea Es que lo de la Playstation 2 Fue un Vuelvo a repetirlo O sea Es como que se alinean Todos los planetas Para Sony Y le cayó Todo así Y le se dio de puta madre ¿Puedo volver a repetirse? Obviamente sí Pero ahora mismo No lo veo Me parecería una sorpresa Bastante grande La Playstation 2 No se pirateaba mucho Y la Switch También se pirateaba un huevo La piratería Podemos justificar O sea La piratería fue un motor De ventas Porque es una cosa obvia O sea Degarlo obvio Es tal Pero que no es determinante No es determinante La DS Coño Es que la DS Esa sí que se piratía De verdad O sea Decís La Playstation 2 Se piratía mucho En porcentaje No se piratía tanto Como la DS ¿Cuáles son las fuentes? La del parque No la sé ¿Vale? O sea Pero la sensación De las R4 Como vendían con la DS Y si me diréis Joder La Playstation 2 Gollis Pero te va un montón Y te digo Sí, sí, es verdad Pero nunca tanto Como la DS La DS O sea Para que los desarrolladores De videojuegos Se quejaran a Nintendo Y les empezarán a amenazar Con Aquí Te va a empezar a producir juegos Tu putísima madre Como no controles el tema De la piratería Eso no ha pasado En ninguna otra consola No era normal Ver a Konami Sacando juegazos A, bueno Konami A Capcom A la propia Nintendo Esto le perjudicaba mucho Sacando juegazos Y ver que las cifras de venta No se correspondían Con las cifras de venta De la consola Y ves que las R4 Es que lo de las R4 Era una auténtica locura O sea Locura Un donante anónimo Le ha regalado A Luna Clark Con la suscripción Eres Mira Vanegas Sé que has sido tú Vanegas Eres tan tonto Que le has dado a la derecha Le has dado a la derecha Que te pone Lo de donación anónima Es que Es que eres tontísimo Tío Eres tontísimo Tío Eres tontísimo Yres tontísimo Yres tontísimo De la derecha